12 pulgadas Nosotros compartíamos compañía con Antonio Orozco, con María Jiménez, Sober, Marta Sánchez. Por eso te digo todo, ¿no? Entonces de repente las compañías más comerciales o más mainstream querían tener a su banda de rock. Y bueno, pues empezamos en Radio Fórmula a sonar con Dober, con Mago de Oz. O sea, el rock nacional tenía también ese momento de auge y creo que vivimos unos momentos que no creo que se vuelvan a repetir. Realmente volver otra vez a que el rock esté sonando en estas Radio Fórmulas o a nivel más comercial, va a ser muy complicado, ¿no? Yo creo que la sociedad tampoco está preparada. O sea, el rock ha sido al final poco a poco destituido de todos esos sitios, ¿no? Y se ve que ya no hay plataformas donde se puedan poner videoclips. El rock lo único bueno que sí que tenemos es que siempre hemos tenido a nuestro público, siempre hemos tenido gente como vosotros que ha creído en los grupos de escena arriba y escena abajo. Y entonces creo que tenemos unos cimientos muy potentes y por eso el rock se mantiene. Por eso hay festivales tipo Viñarro que siguen metiendo 70.000 personas, ¿no? Entonces... Nosotros además cuando hicimos el cambio a una compañía mayor no era para intentar entrar en una Radio Fórmula, ¿no? Era simplemente para que nuestra música pues se pudiese escuchar de una manera más mayoritaria, ¿no? No buscábamos sectores más. La canción Paradiso la cogió Carlos Pina como cabecera un año entero para su programa en Radio 3. Entonces, al final nosotros sabíamos de dónde veníamos. Pero bueno, creo que era bueno también que la música y que el rock sobre todo estuviese más en boca de todos. Para nosotros yo creo que ha sido un momento muy dulce, ¿no? Porque veníamos de... bueno, pues del trabajo, sobre todo del local de ensayo de discos un poco más a nivel underground que sacó Cero Records, que fue Morfología y Síntesis, donde todavía, pues bueno, pues estábamos intentando hacernos un hueco en el panorama nacional. Y bueno, a partir ya de ese síntesis, pues fue un poco cuando nos planteamos el hecho de cambiar un poco de sello e intentar buscar unas miras un poco más altas y encontramos a Music, a la compañía Music, que era un poco lo que estábamos buscando, ¿no? Intentar dar un paso hacia adelante y fue cuando se empezó a gestar el disco Paradiso. Entonces, todo ese momento fue, además, en unos momentos bastante buenos a nivel económico, a nivel sobre todo de la industria del disco, las compañías apostaban todavía mucho por la producción, cosa que a nosotros siempre nos ha tenido... siempre lo hemos tenido muy en mente, ¿no? Que nuestros discos más en lo mejor posible, poder hacer una gran inversión en producción. Bueno, la idea de poder hacer la mezcla en Estados Unidos, pues es un poco porque, bueno, yo creo que todas las bandas que le gustan el rock, al final, grandes estandartes del sonido, o por así decirlo, pues viene todo de Estados Unidos, ¿no? Son grandes creadores de un sonido rock y cuando aquí todavía estábamos haciendo, pues, un rock o más urbano, pues allí ya tenían la época grunge y había discos como Perliano o demás que sonaban espectaculares, ¿no? Oye, ¿tenemos presupuesto? Pues podemos intentar hacer una cosa, que es grabar. Yo soy el dueño de los estudios Cube y digo, pues, podemos grabar en el estudio, ¿vale? Que aquí podemos economizar bastante y utilizar prácticamente el 80% del presupuesto en poder cruzar el charco e ir a mezclar el disco, pues, con alguien que, oye, que lleva haciendo discos de rock toda su vida, ¿no? Y empezamos a mirar mezcladores, ¿no? Y apareció el nombre de Ed Stassian, que era una... Bueno, a ver, ahí es una persona que entiende el rock clásico porque era productor de Los Ramones, pero también había hecho discos de Living Color o de Biohazard, o sea, que entendía incluso la parte un poco más cañera del grupo. Y aunque era una persona que tenía ya su entrada de edad, pero nosotros teníamos las ideas muy claras, ¿no? Tengo que decir que en los primeros dos, tres días no nos llegamos a entender. Hubo un momento que llegamos allí y creían, yo creo que veníamos los españolitos tipo Paco Martínez Soria con la gallina debajo del brazo, ¿no? Entonces, cuando se dieron cuenta del trabajo que queríamos y el resultado que queríamos, espabilaron. Y ya realmente teníamos el sonido que estábamos buscando. Era un sonido mucho más guiri, un sonido mucho más agresivo, pero sin perder la parte vocal, ¿no? Y vivimos un mes, pues, como viviendo en una nube. Con nuestro coche de alquiler, durante la mañana dejábamos trabajar al mezclador y luego ya a partir de las dos, tres de la tarde nos acercábamos al estudio, a ir viendo, íbamos a canción por día. Y eso significaba, pues, que cada día le dábamos el concepto diferente a cada canción, ¿no? Y trabajábamos volúmenes, trabajábamos un poco las distancias, ¿no? Entre los instrumentos, que también era muy básico. No sabíamos todo lo que iba a venir, pero sí sabíamos que estábamos haciendo algo grande porque las canciones ya empezaban a coger una magnitud muy importante. No había tiempo para parar, ¿no? Porque era un momento de decir, hostia, el grupo está... Oye, nos han llamado para no sé qué festival, nos han llamado... Entonces, cada año era más. Y un videoclip, y una grabación, y oye, que la compañía que dice ahora que vamos a sacar más single, que hay que hacer otro videoclip, y bueno, pues, venga, vamos a hacerlo, ¿eh? Y al final llega un momento que desde el 96 al final del 2004 no había habido ningún momento de descanso. ¿Qué ocurre? En 2003 también yo soy padre y llega un momento también de coger un poco, de poner los pies en el suelo, porque Redo fue el siguiente disco a Paradiso, fue un disco también que llegó a Disco de Oro, un disco que, bueno, que nos dio también muchísimas alegrías y que también tuvimos la suerte de poder ir a mezclarlo a Estados Unidos, esta vez con Scott Humphrey, que era otro chaval más moderno y demás, pero cuando ya acabamos la gira, yo me acuerdo que a Carlos Mariño, que era nuestro manager, le dije, sí, sí, hay que parar, hay que parar, digo, porque esto al final me está costando parte de la salud, ¿no? Y fue cuando tomé la decisión de decir, mira, hay que parar un poco, además también tengo canciones que me apetece, yo qué sé, no tener tanta presión, hacer tal, ir a tocar otra vez a los clubes y tener un poco ese rollo y luego dejar esto abierto, porque es nuestro grupo, ¿no? Y es cuando se decide hacer el parón y cuando yo arranco con otro proyecto que se llama Sabia y mi hermano y Antonio cogen a Morty y hacen el proyecto de esquizo y bueno, pues al final hicimos tres discos con cada banda, ¿no? Y creo que también ese legado se ha quedado ahí. Ya en el 2009 sabíamos que nos íbamos a juntar, el día 1 de enero de 2010 es cuando anunciamos, además de una manera muy chula, recuerdo que queríamos hacer un concierto para todos los fans y íbamos dando cada semana una coordenada para que la gente supiese dónde íbamos a hacer ese concierto y nos cogimos e íbamos dando una coordenada y la gente estaba muy pendiente de la web, de ver qué pasaba. Tengo que decir que el detonante fue que en un concierto en Ciudad Real, en las fiestas de Ciudad Real, tocaba esquizo y luego tocó Sabia y tengo que decir que cuando acabó el concierto era la primera vez que nos juntábamos como los dos grupos en un festival que nos habían contratado y demás y fue cuando nos miramos a los ojos y dijimos, yo creo que es el momento, porque todo esto ha tenido mucho peso, nuestras bandas y demás, pero yo creo que es el momento de retomar todo ese proceso y todo ese sentimiento que también teníamos tan arraigado en nuestros corazones y así pasó, que creo que esa siguiente semana fuimos un día al local de ensayo, además me acuerdo que fuimos al local de ensayo de esquizo y nada, yo decidí que si alguien tenía que estar a la batería porque perdimos a nuestro compañero Alberto Madrid justo en esa época, en 2006, y dije que tenía que ser Manu Reyes porque Manu Reyes había demostrado estando conmigo con Sabia que era un batería de rock de los que ya no quedan. Tenemos fans que nos siguen desde entonces y que han ido creciendo con nosotros y que nosotros los conocemos desde hace un montón de años, escuchaban Sabia, escuchaban esquizo, pero es como a quién quieren más, a papá o a mamá, y entonces cuando ya ven que la banda vuelve otra vez dices, hostia, ya no tengo que repartir mi corazón entre nadie. Arrepentido, bueno, yo qué voy a poder decir de esta canción, esta canción yo creo que es la canción que más fácil salió, pero que de repente más sentimiento tiene, porque esa canción yo la hice además en un momento un poco, bastante delicado mío, y entonces tiene ese punto de cuando nos sentimos culpables, de cuando realmente no sabemos qué nos ocurre, pero realmente tenemos un sentimiento que nos está ahogando, es un poco como un poco psicológicamente más de ansiedad incluso, y es una de las canciones que yo creo que empatizamos todos, porque el ser humano de por sí siempre tiene ese punto de sentirse culpable, pues si lo hago, me siento culpable, y si no lo hago, me siento culpable, entonces al final siempre te sientes arrepentido de eso, de hacerlo o de no hacerlo, es un poco ese estigma que tenemos siempre todos, ¿no? Y bueno, era una canción que tenía también un medio tiempo a nivel musical, una pesadez y un concepto un poco más oscuro, que quizá en el rock nacional, pues yo creo que a lo mejor sorprendió también bastante por eso, ¿no? Y acompañaba un videoclip donde estaba yo dentro de una bañera, donde se jugaba un poco con esa parte del demonio que siempre tenemos todos, de la serpiente, de esa copa de vino, de esa persona que estaba ahí al lado mío en la bañera, que son nuestros miedos, ¿no? Bueno, realmente yo creo que es de las canciones más profundas del disco. Arrepentido, sin un motivo que me haga culpable de vivir. Arrepentido, sin un motivo que me haga culpable de vivir. Arrepentido, sin un motivo que me haga culpable de vivir. Le pido a Dios que sea mi cómplice, mi salvador, en prueba de control. No me abandones, no me dejes que yo vuelva a caer. No me traiciones, ahora me siento arrepentido. Humillame si quieres, provócame si es tu deseo, arrastrar el dolor. No me abandones, no me pidas que me aleje de ti. No me traiciones, ahora me siento arrepentido. No me traiciones, ahora me siento arrepentido. No me abandones, no me dejes que yo vuelva a caer. No me traiciones, ahora me traiciones, ahora me siento arrepentido. Lejos habla, bueno, habla de la distancia, de que a veces yo creo y sigo creyéndolo, ¿no? De que a veces estamos con gente muy cercana pero al final nos sentimos muy lejos porque realmente no llegamos a conectar con personas a lo mejor de una manera cotidiana y luego cuando te enteras de su vida o te dices a ti mismo, ¿no? Solo, hostia, hemos estado todos los días juntos pero lejos que hemos estado porque realmente yo no he querido profundizar en esto, ¿no? Entonces habla un poco sobre la lejanía que existe entre el ser humano, la distancia que existe entre tú y yo, pues que siempre hay esa barrera, ¿no? De que nunca nos abrimos realmente, no nos sinceramos. Bueno, y a nivel musical, es de las canciones que a mí personalmente que más me gusta porque va en 6x8, tiene una cadencia que tiene mucha fuerza y en directo es una canción que el público la canta y la disfruta. Tiene una parte central mucho más atmosférica que incluso en directo la hacemos más atmosférica y es como el momento de explayarnos, ¿no? Y cuando llega a esa canción no tienes ni qué pensar, es como que fluye sola. La distancia me nubla y genera confusión del trayecto que vista Entre tú y yo Cambiaré el color de día gris por un gran sol Que ayude a iluminar El fondo de mi triste soledad Le voy a robar Al maldito silencio La pregunta que muere Cuando nace un espejo Cambiaré el redor Por aire puro y por tu voz Que me transmite la paz Que va buscando mi corazón Y no me basta en la fe Necesito creer solo en lo que pueda ver No La distancia me nubla Y genera confusión La distancia me nubla Del trayecto que pista Entre tú y yo Cambiaré el color de día gris por un gran sol Que ayude a iluminar Que ayude a iluminar El fondo de mi triste soledad Y no me basta la fe Necesito creer solo en lo que pueda ver No 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 me basta No la quiero No 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 Soy de ti, escúchame hoy, que no puedo me ver, si no es que no puedo mirar, si no es que no puedo mirar, si no puedo mirar, si no puedo mirar, si no puedo mirar. No lo soporto, no lo permito, aunque me hagas sufrir, hoy me derrumbó, hoy me lastimas, mañana cambiará, mi memoria esquiva tu prisión, mi recuerdo huye de tu calor. No lo soporto, no lo permito, aunque me hagas sufrir, lo haré, no me derrumbó, hoy me lastimas, mañana cambiará. En diez años, bueno, como antes te comentaba, el momento de diez años es muy significativo, ¿no? Porque es el momento cuando se compone, cuando yo personalmente me puedo dedicar cien por cien a la música y todos esos sentimientos reprimidos de no poder llegar a darlo todo, ¿no? Porque hay veces que cuando estás manteniendo un trabajo donde te mantiene todo el día trabajando con la cabeza en otro sitio, pues a veces vas a ensayar y estás reventado, pero tratas de sacarlo todo, ¿no? Y entonces este fue el momento un poco de decir sí a ser libre, como aquel que tiene una mochila con doce kilos de piedras a la espalda y un día se la quita y ve lo ágil que es, ¿no? Y la fuerza que tiene para poder avanzar, ¿no? Y es una canción también yo creo que mucho más esperanzadora, ¿no? Como que pueda ser Arrepentido, es una canción donde siempre se busca la parte más positiva del grupo. Arrepentido 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 Decir sí a ser libre como el aire que respiro a los momentos de vida que no pude. Decir sí a ser libre como el aire que respiro a los momentos de vida que no pude vivir. Susurros de libertad inundan hoy mis manos, recuerdos de un futuro, futuro que no es cierto. Vuelvo a reaccionar, vuelvo a caminar como el niño que comienza a hablar. Vida que perdí, mundo que olvidé sin poder mirar atrás. Decir sí a ser libre como el aire que respiro a los momentos de vida que no pude. Decir sí a ser libre como el aire que respiro a los momentos de vida que no pude vivir. Decir sí a ser libre como el aire que respiro a los momentos de vida que no pude. Decir sí a ser libre como el aire que respiro a los momentos de vida que no pude vivir. Cápsula, cápsula también tiene que ver con, nunca mejor dicho, con esa cápsula. Con eso que buscamos, esa parte, digamos, que siempre el refugio ya puede hacer basado en esa cápsula. Todo esto también va de la cápsula, nos imaginábamos un lesatín, esa parte de nosotros que siempre busca la calma porque estamos tan agitados, estamos tan concentrados en algo que luego de repente el cerebro te pasa factura. Y la ansiedad es una de las cosas que yo creo que a todos incluso del grupo hemos pasado por eso porque, bueno, pues yo creo que a lo mejor a lo que te dedicas incluso te lleva ahí. Entonces la cápsula es ese punto como del enganche que puedes tener a algo para poder bajar a la tierra, ¿sabes? Entonces ahí es un poco una canción un poquito más rayada, ¿sabes? Tiene ese punto un poco de psicótica. Y él creyó adivinar la fórmula que sería capaz. Encontrarrezar, miedo, angustia por algo de paz. Sabes que no es así, que nunca la encontrarás. La ayuda que te necesitas es una cápsula más. Régala que te repita sediar tus ansias de ver. Frente a tu propia sombra lo que siempre quisiste ser. El cabal de la persona no es a... A flor de piel se encuentra dentro de él. A flor de piel se encuentra dentro de él. ¿Crees poder soportar tu triste adicción más y más? Sabes que no es así, que nunca la encontrarás. La ayuda que te necesitas es una cápsula más. Régala que te repita sediar tus ansias de ver. Frente a tu propia sombra lo que siempre quisiste ser. El cabal de la persona no es a... A flor de piel se encuentra dentro de él. A flor de piel se encuentra dentro de él. A flor de piel se encuentra dentro de él. A flor de piel se encuentra dentro de él. Siempre, siempre es el amor. De ahí viene que esto no dure un día ni un siglo, sino una eternidad. Es como los momentos buenos de la vida. Tratar de disfrutarlos. Y que a lo mejor las cosas más banales formen parte del pasado. A flor de piel se encuentra dentro de él. Yo he consejos con una vez ante el padre MECOS. Tu geometría levanto. La theta wave es una gran manera, aunque tira de él ahí te lo temporal. No reciénbury. Enris cis, no se encuentra dentro de él. Es exclusiva el RegionWild. No Germanes melo en San Antonio. Acceder está great-en качеos erlebt entre él. Amir a mipertar la fotołby. Arturo évidemment, суп overwhelmed, Yיד taxpayer, que apl recommend, Y empiezo a entender la respuesta al porqué de tu rechazo Un año, otra vez, tendré que aguantar Tal vez algo más que un día En una eternidad Quizás tu envidia e hipocresía te haga llorar y suplicar Una salida sin el desprecio que ahora sí mereces tú Pues no busques en mí lo que te falta a ti No hables de sinceridad Rompe el muro que impide que pase la luz Y absorbe su calor No me culpes a mí de tu dolor Y empiezo a entender la respuesta al porqué de tu rechazo Un año, otra vez, tendré que aguantar Tal vez algo más que un día Una eternidad Más que un día Una eternidad Más que un día Camina sin rumbo ¿Dónde ir? Viaja de un mundo sin razón No encuentra su paso Nada, nada Y empiezo a entender la respuesta al porqué de tu rechazo Un año, otra vez, tendré que aguantar Tal vez algo más que un día Una eternidad Una eternidad Más que un día Una eternidad Más que un día Una eternidad Esta es una de las canciones que me costó hacer la letra Estas de las que cuando estaba en el estudio todavía no tenía letra Fíjate, la llamábamos entonces, para esa época la llamábamos la Ramsey Porque a nivel musical tenía esa pesadez Ese tiempo tan bajo y demás Pero luego la canción Tiene también muchísimo que ver con el amor Al final, uno de estos días Me levanté y empecé a escribir Y es una canción que habla sobre la parte del amor De la manera más visceral De la sangre De lo que te corre por la sangre De intentar hacer caso más a tu corazón Que a la parte de la razón Y bueno, es una canción que también un poco olvidada en el repertorio Porque a veces no la tocábamos Y de repente ahora con esto de la gira sinfónica Que hemos metido todas las canciones en repertorio Una de las canciones que en directo suenan muy bien Y que el público siempre ha tenido ahí muy presente ¡Suscríbete al canal! Tal vez pierda tiempo al estar aquí O gane aliento para poder seguir Diciendo lo que siento Mostrando el pensamiento Que aún estoy en pie Y con ganas de volverte a ver No me queda alternativa Capaz de conseguir Los pedazos que le faltan a este pobre corazón Bastará y sobrará Con un poco de calor Es mucho lo que pido Y ya no me saldrá olvidar Ya no sé si miento al hablar de ti O es apetito por oler tu piel Vuelve a mí sin discutirme Niega que ese es mi fin Cúrame por compasión Las heridas Desde este dulce amor No me quedo alternativa Capaz de conseguir Los pedazos que le faltan a este pobre corazón Bastará y sobrará Bastará y sobrará Con un poco de calor Es mucho lo que pido Y ya no me saldrá olvidar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Capaz de conseguir Los pedazos que le faltan a este pobre corazón Bastará y sobrará Con un poco de calor Es mucho lo que pido Y ya no me saldrá olvidar Bueno, perdón Se habla sobre la... Ahí hay sentimientos más cruzados Es una canción, digamos, que habla un poco del maltrato En principio, el maltrato hacia la mujer Y es una canción que tiene ese punto, ¿no? De que cuando ocurren este tipo de agresiones, ¿no? De violencia de género y demás Pues esa culpabilidad que tiene, en ese caso, la mujer Hay que intentar sacarlo hacia afuera, ¿no? Y ese no perdones será de que hay cosas que no se pueden perdonar Y es una canción en la más rápida del disco La que más energía tiene Y es una canción que te da esa fuerza Para decir, oye, no hay que... No hay que permitir que nadie esté por encima de nadie Y que nadie te pueda doblegar, ¿no? En ese sentido Entonces tiene un mensaje quizá un poco más social No hay que permitir que nadie esté por encima de nadie Ábreme la boca y saca mis palabras Ciérrame la puerta y córtame las alas La vida me da la oportunidad De mirar, de cambiar el rumbo y no retroceder No perdones No lo dejes pasar No perdones Suéltame la mano Creo que puedo caminar No te necesito No estrujes mi cerebro Acostúmbrate a reflexionar Sobre quien solo tú Debes cerrar tu propia guía No perdones No lo dejes pasar No permitas No perdones No perdones No perdones Ya me da la oportunidad de mirar, de cambiar el rumbo y no retroceder. No perdones, no lo dejes pasar, no permitas que te utilicé. Mis cenizas es lo que a día de hoy es una canción que se siente muy presente porque es intentar reinventarse, intentar, como la canción dice, resurgir de nuestras cenizas como sociedad. Esta canción habla en plural porque cuando la escribí quería fomentar un poco que entre todos podemos conseguir mucho y tiene un mensaje quizá un poco más positivo, pero siempre como que hay que rearmarse, hay que unirse para cuando vas a hacer algo al final siempre te nutres de los tuyos, de los que tienes al lado para fortalecerse. Es una canción quizá más reivindicativa del cambio de la sociedad y de lo que está ocurriendo o lo que ocurría. Fíjate, es que es eso, es una canción que se escribe hace casi 20 años y a día de hoy habla de lo que estamos viviendo ahora mismo, de que tenemos que pensar todos en una unidad y no pensar tan individualmente. Odio al mundo por dejar que el mismo pase hambre, odio al sol por calentar y a unos más que a otros. Si pudiera yo cambiar la desgracia por fortuna y obligarnos a soñar y ocultar nuestros rencores. Pero hay algo que tú puedes hacer, gritar y no callar. Debemos resurgir de las cenizas, luchemos por cambiar nuestra sonrisa. Me desborda la emoción al creer que no es mentira, el vivir sin consultar nuestro propio día a día. Lo mejor está, lo mejor está, me apunto de llegar, y lo peor marcará el resto de tu vida. Pero hay algo que tú puedes hacer, gritar y no callar. Debemos resurgir de las cenizas, luchemos por cambiar nuestra sonrisa. Desajustar la eternidad hacia un sistema cargado de crueldad pasado. Debemos resurgir de las cenizas. Debemos resurgir de las cenizas. Debemos resurgir de las cenizas. luchemos por cambiar nuestra sonrisa. Debemos resurgir de las cenizas. Luchemos por cambiar nuestra sonrisa. Debemos dar la eternidad hacia un sistema cargado de crueldad pasado. Aníbal habla del instinto, de que por mucho que queramos ser personas muy correctas y demás, el instinto animal siempre surge. Y en este caso es un instinto de rabia. Es además una canción, no puedo decir tal, pero es una canción que yo la escribí a una persona que tiene que ver con la industria, ¿vale? Porque a nosotros, como sober, cuando nos juntamos en el 93, hubo una productora que nos engañó. Nos engañó y nos hizo firmar un contrato de 1.700.000 pesetas en Asgae. Y entonces hemos estado pagando a Asgae hasta el 99. Y entonces es un poco el hacer badaje de toda nuestra carrera y esta canción tiene ese punto de sacar los instintos más animales y sacar toda esa rabia que hemos vivido y que hemos estado tanto tiempo conteniendo y plasmarla en una canción y dejarla ahí. Y por lo menos yo creo que te reconcilias un poco con el pasado y entiendes que también tenías 18 años cuando ocurrieron X cosas y que te tomaron el pelo. Y bueno, a lo mejor gracias a eso estás hoy donde estás. Te veo, te deseo, el viento sobre la hoja y a mi favor. Pienso, 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 hay de ti como me mires con tu cara de pez. En un día feliz el que ve morder el polvo de mis pies odiándote, ahogándote y en tu propia sangre. Tu cara, tu mirada, es el que me grite como un animal. Tiembla, amigo, tiembla, pues hoy no tengo miedo ni nada que perder. He un día feliz el que ve morder el polvo de mis pies odiándote, ahogándote y en tu propia sangre. ¡C feet, 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 feet... Reencuentro, reencuentro es una canción, es que la palabra lo dice todo, ¿no? Sobre una relación que yo personalmente tenía con una persona que había estado trabajando con nosotros muchos años, ¿vale? Y siempre tenía ese rollo de que me dolía mucho, de que por haber subido, digamos, llámalo así, ¿no? De categoría o haber cambiado de compañía y tal, pues como que esa persona no encajaba tanto dentro del proyecto y esa canción habla sobre el reencuentro, pensando en ese día donde realmente nos podamos quitar todo eso que está ahí en el pasado y pudiésemos otra vez abrazarnos, poder estar otra vez juntos, poder compartir y cada uno que entienda el por qué se tuvo que hacer ese cambio, ¿no? Porque, bueno, la vida a veces te pone en esa tesitura y tienes que tomar decisiones y al final pues dejas siempre gente un poco ahí, ¿no? En el lateral. Y, bueno, yo siempre me sentí un poco mal en ese sentido y esta canción iba escrita por esa persona. Se cruzan las miradas, se intercambia el gesto perdido, júbilo de emociones, júbilo de emociones, renacen de nuevo aquí, para siempre los dos. Nada por ti, nada por mí, al fin veo tu cara, refleja el destello de la luz que nunca se apagó en mí. Contigo aprendí a soñar como tú, como tú, por ti cambiaré. Enlazo frases que no tienen sentido alguno en mi razón, comento cosas que ocurrieron y olvido otras sin valor. Pues ahora lo pasado está hiriendo nuestras mentes, hurgando en los recuerdos imposibles de olvidar. Contigo aprendí a soñar como tú, como tú, como tú, contigo aprendí a soñar. Como tú, como tú, como tú, por ti cambiaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí, para mí, yo creo que es de las mejores canciones del disco y de la historia, ¿no? Del grupo, porque sobre todo habla sobre el momento, sobre todo, ¿cómo decirlo? De cuando nos vamos haciendo mayores, ¿vale? Y va pasando el tiempo y ese paso del tiempo hay que intentar, de una manera personal, yo lo veo así, ¿no? Hay que intentar valorarlo de una manera positiva. O sea, hay gente que no quiere decir su edad o tal, pero yo, en ese caso, siempre, cada año que se cumple hay que celebrarlo, hay que disfrutarlo. Y, al final, esto que estamos viviendo es un regalo y es un poco un paraíso. Entonces, es una canción que habla sobre la vida, sobre los momentos de la vida y sobre, no sé, sobre ver un poco la parte más humana, ¿no? Que tenemos todos y esa canción significa muchísimo. Lo más indirecto es una canción que ya entonces metimos un cuarteto de cuerda y es una de las canciones también que son como si fuese casi una banda sonora de nuestra propia vida, ¿no? Y como ellos lo tomábamos y, junto con la sinfónica, cogía un esplendor, tuvimos la suerte de que Ruth Lorenzo cantase con nosotros en vivo y, al final, tiene ese punto tan emocional que a veces que yo, cantando la canción, me emociono y se me corta un poco como la respiración, ¿no? Y creo que, en ese sentido, pues es el colofón final para ese disco, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!